¡Coño Ramoncito, carajo! Alejandro, ¿quieres tomar algo? No, no, café, café Ah, mira mami, un café Me toca, el café me toca aquí Acuérdate que somos el mismo Somos fósforo de la misma casa Hay muchas personas en el chat escribiendo ¡Qué rico verlo! ¿Cómo rico? Que están preguntando Que qué rico verte y qué rico estás, están preguntando Muy rico, aquí no queda Ni resto de humedad Están preguntando tu edad ¿Y qué dijo Taliana Díaz? Ya te dije que saludó Que dio las gracias ¿Está aquí? Claro, sí Mira, están escribiendo Tantas cosas bonitas desde el principio Alejandro, cuando la gente sabía que llegabas Alina V dice Un actor de cuando era niña, cuántas aventuras Y series que disfrutamos con Alejandro Díaz Mercedes Rodríguez dice Hoy mismo estábamos hablando de él Con Héctor Trastuá Que lo hace Sí, eran los enanos Habían cuatro enanos juntos Julián Alberto Casanova Eran los niños los enanos Julián Alberto Casanova Este... Héctor Héctor Trastuá Y Héctor Trastuá y Julián Alberto Casanova Y Emilio del Valle Y yo... No, no, tú eres vitrina, tú eres galán Vitrina Vitrina Alejandro, ¿quién te bautizó el muñecón? Consuelo Vidal ¿Cómo fue? Porque el problema es que Yo no era... Yo no era Julián Martínez Ni era un Alain Galón Pero tenía mis cualidades Yo tenía cualidades Pero no una buena edición Entonces Ya era mucho aquello Los ojos bellos y el muñecón Y los ojos bellos y el muñecón Que ya estaba complejado, que tú sepas Ya era demasiado aquello Los ojos bellos y el muñecón Y acuérdate que era una época difícil No es como ahora que ya por lo menos las cosas Han tomado otras características Muchachas Y Arredondo dice Alejandro, vamos a romper con el muñecón ese Que eso se parece mucho a la pajarería Y a ti no te gusta ni tocar piano Y dice Arredondo Vamos a empezar con el búfalo Y me sonó un búfalo que apagó el muñecón ese Y llegó feo y el muñecón Pero la del muñecón fue Consuelito Pero lo de Bernardo fue muy grande Fue lo más grande que hemos tenido en los comediantes Él y Leopoldo y Leopoldo Fernández Los más grandes del mundo Alejandro, bueno Pero mira la hija del gordito Porque había que ver los gorditos aquello Yo tengo una con tu papá y Casín Llego yo allá a la UP Y digo, eeeh, los hermanos A Luñá No, no, en la UP Ah, en la UP Después delicano para Luñá En la UP donde era periodismo Yo no tenía nada que ver con eso Pero bueno Yo fui paño del área más de Casín mucho tiempo Y dije Casín, Alejandro Pase parte que me recoja ahí Lupe Yo lo voy a recogerte Y iba con ya uno El gordo ya uno Claro Que el gordo ya uno está aquí Y claro que nunca lo has cogido para Para este programazo Tengo que llamarlo Porque esto es un programazo Gracias Y llego yo a buscar a Casín Y estaba él y tu papá Digo, eeeh Digo, que dicen los hermanos Porky Dice tu papá No Los ositos Yogi Yo pienso que se va a ratificar Y se va con el bravo Dicen, no Porque esa gente tiene el impresionante Sí Dicen, no, Alejo, no Los hermanos Yogi Los ositos Yogi Los Yogi Oye, usted pesaña Tiene esta criatura Que lindo Que cosa más linda Por favor Ese es mi sol Pero vino con la madre y mi hijo Están allá afuera Pero ellos no le gustan No quieren, no quieren Pero que entren y se sienten bien Si Alejandro Alejandro No sé, ven acá para mí Ven, ven Me gusta No, no, no No, no No, no Pero mira Se sientan Se sientan allá atrás Eh No, no, Alejandro Alejandro Mira que Alejandro hizo cosas cuando niño Pero no, no le gusta Alejandro, tú eres de Zamora De Mar, de Mariana Bueno, de a pie, de verdad Como se dice vulgarmente Mi padre se dice el palo cagado Ah Hay tres actores, hay tres actores de ahí Uno era Julio Prieto Que tuvo mucho tiempo en el Buscón Con José Antonio Y con Y con ¿Cómo se llama este? Este Este Aramieca Aramieca Era de Buscón Julio Prieto Y Que el otro día lo entrevistaste Él no dijo que él era el palo cagado Él Él tiene Él tiene su aire Su aire Que es muy buen actor Este Carlos Cruz Carlos Cruz Pero él dijo Sí, él lo dijo No, no dijo el palo Marianado Dijo Zamora 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 Pero Zamora es muy grande Ok Carlos Cruz Carlos Cruz Carlos Cruz Es de palo cagado Ven pa' mi Carlos Besitos Te quiero Ven pa' mi Ven pa' mi Conmigo Ah, contigo Esto es una bella ¿Qué pasó? ¿Qué te digo? No, no, no Tranquila No, él no es Alejandrito Quise preciosa Tenemos muchas personas conectadas Muchos mensajes lindos para ti Hay que volar Gente Gente escribiendo ¿Eh? Yo quiero que tú sepas que tú tienes aquí dos personalidades aparte de la muñacona ¿Tú no te acuerdas del primer programa que hicimos tú yo juntos? Muchachos, pero si yo se lo estaba contando a María Gala el día y noche aquel en el camión Sí, que me querías violar Y tú estabas contada que tenía que ¿Te querías qué? Me quería violar porque ella Ella era Ella era La cogió un La cogió Albertico Puyol ¿Y quién era el otro? ¿Quién era el otro? Eran dos delincuentes No me acuerdo Y te pusieron a pedir botella en la carretera Sí, sí Y yo vengo pidiendo Pidiendo Yo vengo manejando En camión Que tú pides botella Para que tú pides botella Para que yo me Llatara las pupilas Botelleras Y Ya estamos Y ellos Y ellos Y ellos Montaban atrás Y cuando tú estabas en el tranqueo conmigo Este Me llevan un ataque Pero tú no te acuerdas Que tú estabas tan cortada Eran dos primeras cosas Se lo estaba diciendo a María Gala Eran dos primeras cositas Entonces tú estabas cortada Y vas y te digo Más o menos Estaba diciendo Para con este tipo Tirarme arriba de él Y tenía que tirarte Y formar lo tuyo ¿Ese era el Nelson? Sí ¿Ese estaba o no? No, esos son los ingenuos Juntas a las huellas Un divino Mira más y mira Homicidio Homicidio Pero Alejandro Tú fuiste conmigo Sí, pero el problema ¿Cómo se llamaba aquella actriz? Porque tú estabas Trancada de la orilla Como el chaca así Trancadita ahí Y yo dije Niña tienes que tirarte arriba Y mira Hay que fumar tu desorden Porque tú Ven para mí Ven acá No, ay Perdón No, él quiere estar aquí Él quiere estar al lado de la rubia No, no, no Porque yo nunca Porque yo me mandaba a riar esa Me llamaba a él El esposo de Ana Viña Sí Bueno ¿Qué pasó con Ana Viña? Pero había una actriz Que era Que el apellido era De Cristo Algo eso Algo Una actrijeña muy bonita Ella Más nunca yo la vi Del Risco Algo eso Con eso Y me ayudaste muchísimo Y yo te ayudé Si no lo hacemos en programa Y aparte de eso Mi niña eso En aquel momento Se cogió buen billete Sí Usted quitaste la blusa No, no, no No, no Ella lo que se tira Se siente en el timón A formar su espectáculo Y ahí vino eso Dando tiempo Para que al ventico Y al otro Que no me acuerdo Que el otro actor Atacarme Porque ese camión venía cargado Bueno, diga Como se porta Nuestra preciosa Mamá tuya Alejandro Dígame, hermanita Cuéntame, linda Bien, mi amor Alejandro Cuéntame Cómo tú Comenzaste en la televisión Tú comenzaste Está dando muela Pero el café no entra ¿Qué está haciendo? Está haciendo, Alejandro Ok Antes de seguir Ven acá Y eso lo tiene Rafaelito Perdón Azúcar Sí, 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 azúcar Antes de seguir Estas son las cosas Que pasan en vivo Voy a contestarle en vivo A Carlos Cruz Hola, Carlos Cruz Estás en vivo Y en speaker ¿Estás llamando? Mira Escúchanos por la llamada telefónica Carlos 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 Mira, baja la transmisión en vivo Escúchanos por la llamada Yo sé dónde está ¿Qué? ¿Qué? Lo da ronco Que yo sé dónde está ¿Que tú eres qué? ¿Dónde está él? ¿Qué dices? Él no está Hay otra gente La que está ahí Toma, eh, carl Toma, eh, carl Toma, cazado y pon quinque Toma, cazado y pon quinque ¡Ah! Toma, cazado y pon quinque Toma, cazado y pon quinque Toma, cazado y pon quinque ¿Ya me oyes? Sí, te escuchamos ¿Pero que hablas Carlos Cruz ahora? ¡Claro, Carlos Cruz! ¡Claro, Carlos Cruz! ¡Caldito! Dice mi Junta ¿Puedo que la cabra? ¿Cómo usted también? Sí, sí ¡Claro, habla! ¡Caldito! Vi a tu tío el otro día Me dijo, oye Me dijo tu tío Me dijo tu tío Oye, Carlito Me dijo tu tío Que lo vi el otro día Que yo fui por allá abajo A casa de Raúl Gremia Y me dijo Oye, me di la verdad a Carlito Que se acuerde Que estaba aquí en la primera hora Y le echaste el timón a la tura ¿Cómo? A ver, a ver Orden en esta situación ¡Habla, Carlos! ¿Estoy hablando yo? Sí, Carlito Suelta, suelta Cambio Cambio, cambio Sí, te escuchamos A ver, que háblame un pasito Bueno, nada Mira, mira, mira Porque te lo digo bien Porque hay un problema en este video ¿Me escuchas ahora? Sí Dime, Carlos Es... 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 Es el palo cagado ¿Quién mide el palo cagado? ¿Que qué? Eso lo mide Oye, ¿Pero qué mide este? ¿Qué dice Carlito? ¿Entendés que hombre? Bueno No te escucho bien Yo me voy a llamar Dale, dale, dale No se escucha bien Vamos a... Vamos a seguir A ver Eh... Bueno, mira Hay también Otra persona Que... Que quiere... Hablar contigo ¿Cómo... ¿Cómo sales tú? ¿De palo cagado? Espérate, mi sobrita Espérate Espérate Que le voy a poner el pedido Que le he partido Pero si yo no me voy a ir En la tacita Le van con la tacita Y el dedo levantado Mira, se le salió la beta ¿Qué va a aparecer? Entonces... Ahí está el... Mira... Ve, claro... Ahí... Viril... Alejandro ¿Cómo llegas tú a la televisión? Vale, aquí Ale, ¿cómo llegas tú a la televisión? Bueno, yo nunca llegué a la televisión ¿Cómo fue? Yo llegué al arte, a la cultura ¿Eso? ¿Cómo fue? Yo... Yo... Yo tuve la suerte De ser una persona de bajo costo En ese sentido De no vayan No haber tenido Esa familiaridad de artistas Y... Y vayan... Porque recuerden que yo nací Cuando... En el 59 Yo tengo... Nueve años Yo nací en el 48 Dos años más joven que el tío ¿Un año o...? ¿Un año o...? ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año nomás? No empiecen a afajarse ahora por ahí Si no la... No, no te vas, no... Yo le voy a afajar tú Que yo la mamá Esto es esto, mi niña Entonces yo... Este... Empecé a trabajar en la Universidad de La Habana En... De gastronómico Ok Por el corte de la vida Muy chamacón El viejo que falleció el padre Mi papá y tuve que... Tenía un tío que trabajaba Que murió aquí en los Estados Unidos hace poco Pepe... Este... Tío político No, hermano de mi hermana y de mi papá Hermano de un cuñado de mi mamá Pero muy buen hombre, muy buena persona Trabajaba en la universidad Y así... Ahí frente al estadio Marrero No... No... Sí... El de la universidad El estadio de la Universidad de La Habana Donde estaba... Donde estaba... Donde estaba... La... 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 La escuela de arquitectura Sí... Ahí mismo estaba... Frente al Calito Bajo Donde baja la 27 Y ahí... Ahí todos los que... Te pongo ese ejemplo... Porque estando trabajando en la cafetería esa... Este... Admirante iba a hacer mucho ejercicio allí Y había un actor de final del río de tu tierra Pero de cabaña No de... Luis Alberto No, no, no... Luis Alberto... Si se ven, no ven hoy Eso fue antes El amigo de Moniato Oye esto, mire O sea, ese era de... Ahí de final del río Pero antes de a la palma Ese pueblo que está ahí No me acuerdo Hay mucha atleta de ahí Mucha gente de ahí buena Como para los numeros de esa gente René Socarrá La llevó Ah Socarrá Después del cuadro Socarrá Vaya onda, pico, gracias Qué loca ahí En serio, nada loco Porque con permiso Tú vas a loco conocer ustedes dos Verdad Son parte brillante de este programa Bueno, y qué diremos nosotros de conocerte a ti No, pues bueno, pero bueno Ya yo estaba aquí Ustedes están... Bueno, entonces muchachas Los Socarrá Vivía Tenía una casa ahí en... En la Quinta de los Molinos Que está en Canotencero Y él criaba chivos Siempre criaba chivos Conejos Y me dijo Oye, me... Ya está bien como yo me amaba Oye, Alejandrito, mira Me hace falta que tú me guardes La recortería de pan y las cosas Que yo la voy a buscar más tarde Y ahí yo hice buena amistad con Socarrá Y Almirante Antes de ir para la venga Antes de su proceso Que hubo... Este... Iba a ser mucho ejercicio Almirante quemaba mucho Y hago buena amistad con Almirante Pero yo siempre estaba cantando Y cantando Y siempre despachaba cantando Y tenían una clase de simpatía El caral Tienes No, en aquel momento Ahora no Ahora ya lo que quería es la maldad En aquel momento no había nada Muchachas Y Almirante empieza a meterme El bichito en el cuerpo ¿Cuánto tú vas aquí? Pero uno siempre le... Sigilia a unos artistas, señores Era este... Este blanco se la pago ¿Por qué esta fijación conmigo? Pero yo no... Yo no había concientizado De que yo tenía mucho carisma Para las personas Que querían ayudarte Y que veían en uno Lo que tú no veías Que había posibilidad de otras cosas Claro Y entonces Mira, Alejandrito Hace falta que el primer chance que tú tengas Trate de contactar con nosotros Porque hay muchos programas Hay muchos programas de aventuras y cosas Que tú puedes participar Yo cantaba perfectamente Pero nunca me... Nunca quise quemar Después sí la quemé En la brigada artística Con Edwin Fernández Al cabo de los años Con él Con Agamenún Que me dio clase de cantor Entonces Cuidada Almirante Me... Almirante me mete el bichito en el cuerpo Entonces surgen unas aventuras Que se llamó Espartato Espartato Tony Delgado Sí Entró una pila de actores Rodolfito Jiménez Difuntos Varios más Pero cuando empieza Espartato Este... Almirante cayó en la beca Por el proceso que se hubo Ajá ¿Entienden lo que es la beca? Sí Sí Para no herir a nadie en la... Nada, eh Cayó... Esta es el detalle Vieja La murumbita aquella Entonces Un día me encuentro yo con Soparra Y con Soparra Tú sabes que me enteré de esta vuelta Que está esto y esto Que no, Alejandro La única opción es Yo tengo buena guara con Silvano Soy amigo Silvano Pero Cuando Almirante dice por aquí Propone una gente Silvano se tira en David Y te apuntala como la Habana viejo Fíjate eso Va Muchacho Le caso la pelea a Almirante Allá en la beca Y voy a verlo allá A Guanajay Yo no, no, Alejandro Fíjate eso Contrarte que tú seas artista Yo voy a ver a Silvano Y a los otros días Voy a... Que se hacía en el cast Ahí en... ¿Mazón? En P23 Ah, en P23 Porque la aventura surgió por ahí Silvano estaba medio trancado de su origen Porque no había forma en nadie Como había venido el explote de Almirante De Julito Martínez Granero No daba con pie con bola como el protagonista Nadie quería ser el... Espartaco Nadie Aparte Espartaco era un tipo... Ajá Como Almirante en ese momento Y es cuando coge a Luis Alberto García Padre Y es que hace espartaco Sí Pero haciendo el cast Ahí en P23 Yo me parecía un almirante Y le decía Silvano Silvano Este amigo mío Es graduado allá en Camagüello En Santiago de Cuba De actuación Y tiene tremendas condiciones El almirante me paró en la esquina Pero cuando Silvano me ve Que Silvano era pido en el arco Y en la calle Del piquete de los piquetes Y dice Ven acá Blanco Tú... Yo te voy a hacer un par de preguntas Pero dime la verdad Porque Almirante es un zorrón Almirante es un zorrón Almirante es un zorrón de verdad Y me dice Dale Me empezó a preguntarme Mira el padre Vamos al arte claro Los míos entran aquí Para venderle a la pinche Y venderle a tu... Quiero ponerme para esto Bueno y me abrió la puerta muchacha Y hasta ahí Hasta ahí Después surgió La gran amistad con Marco Miranda Y surgió la gran amistad con... Con otros directores mayas Y antes Sirio Soto Que conmigo Tremenda... Tremenda... Tremenda amistad Y ahí empecé Hiciste mucha... Surge entonces Telereverde Con Jesús Cabrera Y me llevan para allá Para Santiago Y allá fue Nadie Ni Julito Martínez Ni Fras Negro Nadie Fue también allá Sí Pero acuérdate que tú también estabas Pero... Me estoy refiriendo A los viejos Pero en ese momento Tú era un viejo Yo me pude haber pegado a ti Pero tú eres un chamacón también Y yo dije Este es lo que van a tumbar La primera riva que me cae ¿Ustedes trabajaron juntos? ¿Cómo que no? Yo tengo una anécdota con él Dos Tengo dos muy buenas Muchacha Bueno, ya terminamos ¿Cómo empecé por el éxito? Sí Pero... Bueno, ahí empecé con Jesús Cabrera Y ahí vine para acá Para La Habana Y empecé a hacer muchas cosas Como por ejemplo Hice... Hice con Juan Pilar Una par de aventuras Hice con Marco Miranda Un... Empiezo en la fachada Con Marco Miranda Hice un Santa Camila De La Habana Vieja Con ya... Y el personaje de Pirey Con Marco Miranda Y por ahí para allá Y una novela que hizo él Que yo hacía marido Que Natalia Reyes Te podrás imaginar Y Fidel Pérez Michel Marido de... Eran un par de chulitos Fidel era chulito Fidel Pérez Michel ¡Ay! Era chulito de... De... ¿Cómo se llama esta mulata? ACN No, ACN Con lo que yo estaba en el zoológico También no estaba en el zoológico Oye este muchacho Hacía así este... Hacía así... No, de... Fidelito era marido de... Chulito de... ¿Cómo se llama aquella mulata? Que era lo que... Que era muy... Que hizo la mamá de las dos cosas Y un... ¿De las dos? Pues... Misa María... La mamá... No, la mamá... Sí, la mamá de María Luisa Ida Saber Ah, Ida Saber Fidelito hacía... La mamá... El chulito Ida Saber Y yo de Natalia Herrera Natalia Herrera Tú no la conoces como mujer Era una actriz muy... Sí... 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 De la época de los otros Y por lo menos Y ahí empecé con esa novela Que se llama El Biti Todavía me encontré yo con una persona aquí Una gente aquí en Miami Yo estaba parado en casa del hijo mío Y me dijo... ¡Ey, mire el Biti! Y me quedé así ¡Wow! Dios mío... Y dice... Oye, el Biti compadre Yo me acuerdo de ti Lo haceré pero tú de la chamacón Porque eso hace años Y se acordó del Biti Y así muchos horizontes Y muchas novelas Y muchas aventuras Y muchos de noche Muchos Ya fue el noveno lini Estamos para atrás mamá Ya con la parienta Con la... Con la... Con la... Con la coralita Y ahí empecé en el arte Ahí, 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 ahí Pero me ha ayudado con mucho Ese Marco Miranda conmigo fue... Estelar Sirio Soto Jesús Cabrera ¿Y cuál anécdota tienes con Ramoncito trabajando? Hay varias Vale, vale, vale Tenemos mil... No, pero todas son positivas y violentas Tenemos más de 1.400 personas conectadas ¿1.400 personas? En vivo Hay muchas personas Venga, papi Papi, ven acá Ok, voy a... A ver por acá ¿Qué te parece? No, le encantó la rubia Dice... Dice Reni Rosales Señores, qué cubanazo Ese hombre es una enciclopedia de hicharachos Dice Ernesto Truque Dile a Alejandro Que Ernesto, el chapista vecino de Katia, su sobrina de Zamora ¡Ernesto, también! Al abajo ¿Qué te parece? El astrero, creo No sé, no sé ¿Quién es el astrero? El chapista allá de mi sobrina Katia Ernesto, cómo que no Carudal Hernández dice Él visitaba a los vecinos... Ay, esto camina rápido A los vecinos míos del frente O sea... ¿Quién dice eso? La gente... Katia Carudal Hernández Te manda saludos Luis Mario Herrera Un abrazo de Remedio Villaclara Un saludo a Alejandro Luis Mario de Remedio Ah, eso igual son gente que se conectan y te... Mira... Ah bueno, pero yo no lo conozco Parece que no Parece que no Alejandro, te tengo una sorpresa ¿Cuál de ellas? De alguien que te quiere mucho y que tiene muchísimas anécdotas contigo Y es... Alexis Valdés ¡Al abajo! ¡Al abajo! Tenía que ser negro, con suerte Tenía que ser negro ¡Es eso mismo! Espérate Ponte por acá Para que las personas escuchen Dime, Ranger Estaba contando ya, María Carla Que nos quedamos con las ganas de hacer aquello Fue un momento que... Al día de hoy ya Caíamos presos Salía la obra Es preferible no hacer la obra Porque ya estaba preso media mano Pero era una obra fantástica Era una obra fantástica de Silvano Suárez Que había ganado el premio Carte a las Américas Oye eso Y me acuerdo que bueno, iba a ser Mi primer protagonista en el teatro Yo tenía una ilusión del carajo Y... Y... Y me acuerdo que bueno, me acuerdo que el personaje de... De Alejandrito era un personaje... Un mascota, el socio tuyo, el consorte tuyo Pero era un personaje maravilloso Que estaba yendo de citas del cine Se sabía todas las frases del cine americano El personaje Pero es terrible Eso lo dirigió Macías Eduardo Macías Eduardo Macías Y Eduardo Macías Este... Y Cacín que hacía Popeye El socio mío Cacín hacía Popeye Estaba de... Susana Pérez Susana Pérez Que hacía la jevita tuya Era la banquita Y tú eras el mulatico millo El mulatico millo Y el día... El día del ensayo general Bajó Pedro Rentería Que era el director del Teatro Nacional Y nos reunió Y pensé que nos iban a dar un abrazo Un premio o algo Y yo digo... La obra está suspendida Volamos como Cajunga Oye... Oye... A pensar que esa... Aquello era... Aquello era... Aquello parecía que era una... Era un concha La causa a uno Increíblemente Pero casual Vaya... Fue una cosa casual Vaya... Y Mario Rodríguez era de premio también Pero este... Este personaje de Popeye... ¿Qué estaba Majito Rodríguez haciendo ese personaje? ¿Eh? ¿Qué me dijo? Oye... Y es increíble... Porque esto... Pero la verdad que fue una exageración Porque todo era... Porque el personaje... Casi fumaba marihuana Y se acabó la borba el carajo No, pero que... Manolo Melilla también estaba... No, había un piquete de gente Y tú estabas despuntando como Juan que se mata Alexi... Tú me estabas haciendo también unas anécdotas... De algo con... Con el carro... Con tu carro... Bueno... Si... Yo me acuerdo que yo tenía mi carro... Mi Peugeot... Pero no hable de tu ruido de barrilla que te digo... Que tuviste que quedar yo ni mariamano... Verdad... No te acuerdas... No te acuerdas... Que te di un ruido de barrilla con 21... Tuviste que hacer el escala en mi casa... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo... Yo me acuerdo que también yo iba para tu casa... Por la... Esa... Esa angustia de Cuba... A buscar una pieza... Y yo me acuerdo que iba para tu casa... Tú me decías... Chama, estate aquí a las 10... Yo salía de mi casa... Rezando para el carro no se rompiera... Llegaba ahí... Y de ahí salíamos por todos los... Los almacenes de piezas... Esos de La Habana... Que tú conocías a todo el mundo... A ver quién nos daba... El collarín del carro... Es que no existía... Te acuerdas con todo... Y ahora mira... Ahora... Ahora... Ahora el sueño de la Grayling... ¿Para qué? ¿Ahora qué? El sueño de la Grayling... ¿Te da cuenta que siempre... 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 Si Dios ayuda... Siempre que yo descampo... Sí señor... Coño... Tú tenías... Tú tenías un combi... ¿Qué? Tú tenías un lado de la combi... Que aquella era como... Yo tuve un lado de la combi... Yo tenía un más carro... Que una agencia de carro... Pero fíjate lo que es la vida... Por eso mucha gente me trata... De meterme ruido... Mira ahora mismo... En estos momentos... Yo tengo un Hyundai... Y 10 automáticos... Debido a la indisciplina... Que tengo de esto... O sea que yo tengo mi indisciplina... De mi problema... De brazo izquierdo... Y tengo mi carita automáticamente... Siempre me he tenido... En moto... Carro... Siempre... Y por eso que tenía esas buenas relaciones... No yo y Manolo Gómez... Teníamos las mejores relaciones del mundo... En todas las agencias de carro... Y Diana Rosa... Por favor... Diana Rosa es una zampada... ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Yo como... Pero de todas formas... Te está diciendo algo Alexi... Dime el hermano... Alejandrito... Bueno... En aquellos años... Lo conocían... Algunas de las... Bueno... Estas afirmaciones que hacíamos... De las aventuras... Y de las series... Y hay algo que yo sí recuerdo siempre... Y es que... Alejandrito era como... Ese tipo... Que le caía bien a todo el mundo... Pero no por gusto... Tenía... Tenía una capacidad... De solidaridad con la gente... Como desmedida... Eso es lo que recuerdo... Un tipo que estaba siempre dispuesto... A ayudar... Yo me acuerdo... Que a mí me quisieron suspender... En la... Evaluación... A aquel tipo que se llamaba Fraga... Me trató de suspender... Y me borró... Del examen... Y mi papá... Cogió un encabronamiento... Que se lo quería matar... Y Alejandrito... Se compró la bronca... Para él mismo... Y entonces... Caí que mi padre... Y Alejandrito... Se encontraban a Fraga... Me caían arriba... Pero... Pero... Tu papá me adoraba... Tu papá me decía a mí... Alejandrito... El día que tú te... El día que a ti nada más... Se te ocurra... Mi consorte... Escribir nada más... Yo te voy a un lápiz... Y un papel... El día que a ti... Se te ocurra más... Escribite... Que tú te levantas... Hasta que te acuestas... Tú escribes... Lo que tú hablas a ti... Y conversas con la gente... Eso es un monólogo... Pa' malanga... Pa' todo mundo... Digo... No... Pero... Le digo... Pero fíjate... Leónel... El problema... Tú si eres un bárbaro... Tu monólogo... Pero yo no... El problema que a mí... Yo veo las cosas... Y soy así... Yo soy feliz así... Porque es mejor... Mantener una postura... Una buena... Bueno... Te voy a decir la verdad... Lo tuyo... Lo tuyo es muy... Es muy auténtico... Muy bonito... Pero incluso... Mejor todavía cobran por eso... ¿Cómo es? O sea... Mejor todavía cobran por eso... Coño... Claro... Claro... Pero... Pero... Porque tu presencia es grata... Mi compadre... Eres un tipo excelente... Eres un buen tipo... Eres excelente compañero... Y siempre fue... Para todo el mundo... Un lujo... Tenerte a ti en un elenco... Siempre... Yo... Te soy muy sincero... Yo creo que esa es... Mi misión... En la vida... Ayudar a todo el mundo... Y ser correcto... Con todo el mundo... Sí señor... Pero aparte... Alencia... Hay una cosa cierta... Después de ver... Yo empecé... Muy chamaco... Con tu papá... Con todos... Con todos los bárbaros estos... Que tenía que pegar... Se vea... Con suerte... Que tenía que pegar algo... Pues tú crees que habrá alguien... Habrá alguien en medio... Bueno... Y mira tu papá... Como pagó las consecuencias... De... Le envía... Las marijones... Perdón... La pajarería... De la gente... Porque tu puro era... Más hombre que persona... Eso no te quepa duda... Sí... Entonces... Cuando tú... Cuando tú caes... Un piquete de gente así... Tienes que ser muy ingrato... Muy mala persona... Para no ser con los demás... Que están empezando... Y que tú estás viendo en la vida... Bueno... Que sepas que los hay... No... No... Los hay de la ley... Los hay de la ley... No... Yo me imagino... Mi consuelo... Que tú en tu mundo... Que estás pegado... Por tu calidad... Y por tus condiciones... Cuántos no te piden la cabeza... Porque no te piden la cabeza... Los malos... Porque te envidia... Como un latón... Pero yo digo... Pero mira... Pero tengo Alejandrito... Que es mi socio... Y aparte... Yo saco la mano... Para doblar... Conmigo el problema... Yo saco la mano... Para doblar... Muchas gracias... Gracias mi compadre... Lo mejor por ti... Muchísimas gracias... Y por... Por cierto... Nos vemos el sábado... En el Teatro Trail... ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo no voy al teatro... Porque me voy mañana... No se la pierdan... Que a ver... No se pierdan eso... Que se van a morir de risa... Nos vemos... El Teatro a las 8... En el Teatro Trail... Está Lexi... Está Dianely... Estoy yo... La otra mascarilla... Menos mal... Que está Lexi... Y libro... Con feliz... Bye... Nos vemos el sábado... Gracias... Bye... Bye... Dejan niños... Que están los más felices aquí... Bueno... Seguimos... Seguimos... El niño se llama Alejandro... Dile cómo se llama papi... Ya me lo dijo... ¿Alejandro qué? Díaz... Díaz... ¿Díaz qué? El otro apellido es de tu mamá... Ajá... Es un niño de oro... Ya yo sé que tiene cinco... Caballero... Para mí... Ha sido una emoción... De que a Lexi... Haya llamado... Bueno... Igual que Carlos Cruz... Sí... Ahí está... Alejandrito... Si es verdad que a ti... Todo el mundo te quiere... Es verdad... Eso es una realidad... Cuando tú... Cuando tú despuntas... En un lugar con tanto confort... Tienes que ser muy ingrato... Muy mala persona... Yo he sido ayudado... Por todo el mundo... Por todo el mundo... Y si lo he llegado a ser más genante... Y he sido más complaciente... En muchas cosas... No ha sido por mí... Ha sido porque... La vida también... La vida de la vea... ¿Tú me entiendes? Ahora mismo a mí... A los 49 años... Me dio un infarto... Se le abrió... Me tumbó la banda de baúl... Me tumbó el brazo... Me tumbó el brazo izquierdo... Y tú me ves... Y ahora después... Ahora después... De los 70 años... Es que he venido confrontando problemas... Con unas rodillas... Por eso que me coge el bastoncito... Para guillarme... Alejandro... Sí... Hay personas también... Que... Que han... Que han... Están escribiendo... Tenemos más de 1.600 personas... Con esta... Gente... Escribiéndote cosas muy bonitas... Personas que te quieren... Eh... ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué? Con el infarto cerebral... Nada... Me subió la presión... Una mañana... Un 14 de febrero de día... Lo he enamorado... Qué realito... Nada... Me subió la presión... Yo... Porque yo nunca fui fumador... Un día un cigarro con filtro... Así de chompao... No era una cosa de... De chompao... De chompao... Y nunca he sido bebeo tampoco... Nunca... 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 Nunca he sido bebeo... Pero bueno... Lo que estaba... Tiene quien te lo quite... Raulita... Convídate de eso... Raulita... Lo que estaba... Tiene quien te lo quite... Para que tú sepas... Pero tú siempre tienes... Esa... Esa energía... Y esas ganas... Y ese... Y ese buen carácter... Que eso te ayuda muchísimo... ¿Cómo... ¿Cómo pudiste... Eh... Sobreponerte a eso? Porque... Hay una cosa cierta... Hay una cosa cierta... ¿No? Este... Yo era bien... Yo había terminado... Mis escenas allá... Y recuerdo que... Admirante iba allá... Al hospital militar... Y me sacaban... El sillón de ruedas... Y la gente... Como que le decían... Admirante en la novela... Este... Que se lo decía... La más sola... Este... Ay... El chino jovecito... Bueno... El chino... Hasta... Hoy por la mañana... Ahí estuvimos juntos... Todo el tiempo... Te vio el otro día... Por eso yo sabía... Y te dijo a ti... Que yo estaba aquí... Exacto... Eso lo estaba comentando... Esta gente hoy... Y te lo dijo a ti... El chino jove... Fue mucho ahí... Todo el tiempo... El chino jove... El hermano Navarro... Este... Eric Quintero... El camarógrafo... Todo ese grupo técnico... Este... Largo es mío... Y muchos más... ¿Cómo fue el proceso... Para... De recuperación... La recuperación... Julio Díaz... Allá en Julio Díaz... Y en el hospital militar... Y... ¿Y cómo volviste... Después a trabajar... En la televisión... Porque ya después... Lo que sí quedó muerto... Fue el brazo... Este brazo... Nunca se recuperó... Como si hubiera contado... Tantos billetes... Y nada... Pues yo hice... El mismo salido de baja... El mismo salido de baja... Y ahí... Pero cuando yo vi... Que yo podía caminar... De nuevo... Y va... El mundo es mío... Espérate... Trompetilla... Es que tú eres... Y volví... Es que es increíble... Una persona... Que... Joven... Porque con 40 y pico de años... Cuando hice eso contigo... Yo no tenía problema... No había... Te podré imaginar... Pero como tú... Eres un ejemplo... De una persona... Que es tan... ¿Verdad? Tan alegre... Tan vital... Tan positiva... Que tú... Echaste para adelante... Y dijiste... Para el demonio... Si mi vida... Pero como tú te llevas... La tapa de blu así... Cuenta hasta allí... Y empieza de nuevo... Claro... Para que tú sepas... Yo creo que no puede ser... Como yo voy a guardar el guante... A esta altura... Que ahora es cuando es... Guardar el guante... Ahora es cuando es... Es verdad... Es Ramoncito... Es verdad... Tú sabes lo que pasa... Que tú eres un cobanazo... Es verdad que sí... Es un cobanazo... Oye esto... Una vez estábamos... Estábamos... Fue en la Navanilla... Ramoncito... O fue en el topegoyante... No sé... El topegoyante... Fue con Miravalle... Con Miravalle... Estábamos ahí... Digo... Dios mío... Mira quién llevo... Vitrina... Y... Mangalacha... Y Mangalacha... Pero yo lo sé... Ahora tú te pones a pensar... Porque yo tuve que decir eso... No... En la mesa de vida... No... Pero tanto Miravalle como yo... Nos matamos de la risa... Porque... Me decía... Vitrina... A mí... Porque yo iba... A Medonadí... En pleno campo... Porque este sí me ha sido... En pleno campo... Y entonces... Y... Alejandro... De dónde tú sacas... Todas esas frases... Todas esas frases... Te estoy diciendo... Que se le ocurre... No sé... Vaya... Es una cosa... No sé... Se le ocurre... ¡Mira la compota! ¡Mira la compota! ¡Mira la compota! ¡Ahora dice! ¡Ahora dice! ¡Ahora dice! Soy una compota... Soy una compota... Pero soy una taboro... Papi... Ahora mismo... Yo miro para el niño... ¿Qué es lo que toman los niños? Compota... Y yo miro para la belleza... Compota... Es un problema... Es un problema de comparación... Es muy rápido... Es muy rapidísimo... De toda la vida ha sido así... Mira... Dice... Tatiana Díaz... Es mi hija... Él es único... Tu hija... Él es único... Dice... Yo existo... ¡Qué jodedor! Sí... No para... Es así... Así... Súper... Súper pila... Súper rápido... ¿Te gustan las torrejas y el flan? ¿A ti? ¿Quién es la ciudadana esa? Que me guste el flan y la torreja... Ah... No sé... Es verdad... ¿A ti? ¿Te gusta el flan y la torreja? Me encanta la torreja... No me conoce nadie... Todavía nadie... Es pasada... Es pasada... Es pasada... Mira... Mira... Mira lo que dice Marcos Miranda... ¡Qué! El animal... Dice Marcos... Alejandrito... Es... El vivo ejemplo... De un actor de nacimiento... Un gran comediante... Para mí fue un honor... Dirigirlo... Un abrazo fuerte... Sobrino... ¡Ay... ¡Qué lindo! Compartimos antes... El caso es mago... El primo mío... Un primo mío que es mago... Un monstruo... Compartimos ahí en Marte... Hace poco estuvo Marcos por acá... Que fue un programa... Muy bonito... ¡Qué lindo! Dice... Igualito al abuelo... Dice Alexis Hernández... Alejandrito siempre ha sido... Un vacilón... Bendiciones... Cubanasos... Auténtico y natural... ¿Quién es... ¿Quién es el animalista? Alexis Hernández... Es un seguidor de nosotros... Ah... Un señor de ustedes... De Fort Lorde... Sí... Un seguidor de nosotros... Que nos ve desde Fort Lorde... Tenemos una foto... Familiar... Mira... Estamos hablando ahorita de Tatiana... Esa fue ayer... Se hizo un video de los nietos... Mira... Mi hija... Y mira el papi con la gorra... Papi... Mírate con la gorra azul... Y ese... El gordito... El hermanito... Y el ñato... El hijo de mi hija... Y el ñato... Y el artista en estos días... Se graduó allá... Qué bonito... Se graduó en estos días... Mira... Pedro Moya... Pedro Moya dice... Tremendo ser humano... Trabajé con él... Muchas veces... Lo tuve que llevar a Julito Díaz... En el Volga 24... ¿Cómo se llama? Pedro Moya... Pedro Moya... Llegó a Julito Díaz... En un Volga 24... Bueno... Y por aquí dice... Caridad Echevarría... Dile que... Qué mala memoria tiene... Porque eso es... Lo que yo le hacía... A ver... Te lo veo... Te lo conoces del pasado... Caridad Echevarría... Caridad... Caridad fue la que dijo... Que te gustaba... El plan... Y dice que tiene... Muy mala memoria... Porque ella era la que te la hace... Está escribiendo... Albertico Puyol también... ¡Oh! Lo quiero mucho... El caballo... Albertico... Ese es un bárbaro... Ese es otro bárbaro... Bueno... Hablando de mensajes... Tenemos también un mensaje para ti... Mira para él... Dice... Hola Maca... Yo veo... Su programa siempre... Pero hoy el invitado... Es muy importante para mí... Por favor... Quisiera que lo saludaran... De mi parte... Él... Me dice... Mi monedita de oro... Vivo en West Palm Beach... Nenita... Mis saludos... Y... Y respeto para ustedes... Bendiciones... ¿Cómo se llama? No... Se llama... Caridad Echevarría... Y tú le dices... Mi monedita de oro... Y tú le dices... ¡Ah! ¡Nenita la de Punta Brava! ¡Ah! 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 Eso fue un amor también... Que ahí... Hay ocho romances... No te veas... ¡Suelta! 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 ¡Nenita! Pero... ¿Ustedes tuvieron algo? ¿Romancito? ¡No! ¡Nenita la de Punta Brava! ¡Sí! États Marielena... ¡Dicen a tus hijos... ¡Que no se pongan celosos! ¡Claro! ¡Qué pensaba de dios! Que no te pongan... ¡Coño! ¡Nenita la de Punta Brava! La pija de Mayalena... ¡Ah! ¡Mete unas torrejas para respetarles! ¡Ella... Ella está viviendo aquí! ¡Solta es torreja! ¡Sí! ¡Huevo en Big! Vivo ahí... Pero imagínate tú... Alejandrito, hace un momentico reaccionaste a un mensaje de un amigo que estaba en Youtube, pero te tenemos otra sorpresa, mira para allá Alejandro mi hermano todo el cariño del mundo todo el abrazo del mundo estoy feliz de poder ser partícipe de este momentico contigo y darte la bienvenida decirte que tú eres de los grandes afectos que tengo en mi vida me siento feliz de saber que estás ahí y de ser parte de este saludo te mando un abrazo muy grande y estamos hablando puedes vivir convencido de que estamos hablando bienvenido a la casa de Maca, bienvenido a Miami bienvenido aquí donde están tus amigos de corazón un beso mi hermano si señor que lindo Ale es que son muchas el otro día justamente estábamos hablando en el camerino en la otra mascarilla de ti Alexis haciendo cuentos de ti Alexis es un salvaje porque todo el mundo se acuerda de ti pero yo lo digo como persona no es el arte el arte de ellos lo conocen hasta los ciegos no, no, es como persona como persona que además tiene una cantidad de anécdotas pero a ti hay mucha gente que te quiere todo el mundo te quiere yo nunca he escuchado ustedes han escuchado alguna vez a alguien decir nada jamás de ti que no sea alagos el problema es mi pinareña de que hay una cosa cierta de que cuando tú llevas tanto tiempo no es que tú seas bueno confroteándote con tanta gente buena ahora mismo tengo que poner un ejemplo que aquí mismo vaya porque tú conoces ahora esta chiquita a Raulita tú la conoces ahora ¿tú la conoces? tú la conociste ahora pero el que conoció al papá de ella que ese bote era sabroso, precioso ¿tú me entiendes? la mamá bueno, yo conocí a María Cala cuando tenía dos años ay, está bien pero bueno pero lo que estoy hablando el papá de ella la mamá de ella tiene que ser una clase de mala persona para no haber generado las cosas del padre las cosas de la madre porque habrá alguien que habrá estoy pintando muy duro ¿tú crees que habrá alguien que tenga algo algo contra los velos? contra Raul como persona aparte porque la gente habla de Raul pero ahora hablan de Raul y la historia de Raul y todas todas estas cosas que sucedieron pero es que yo soy amigo de Isaac Montedioca un consorte de de allá de de Ciego de Ávila de allá de Morón muy el bueno eso era un piquete de tipo duro carito de allá de Morón tipos ranqueados tipos sabrosos pues el que no era amigo de Raul el que no era amigo de Isaac Montedioca que fue jugador de baloncesto del equipo nacional después representante de vinos y licor en La Habana todas las juntas de Cacín esta niña tiene que ser buena persona también por la madre y por el padre porque quien no fue amigo de Ramón Velos amigo de Moralia bueno fíjate que hace ya que tiempo hace que se fueron del aire de los puros ya hace años y sigue el pan y cañese hablando de Ramón Velomo y tuvieron la esquina viendo la huella de comida y tú no te encuentras nadie que te hable oye Ramoncito que estoy loco y claro eso es más dedicado a mi mujer a la puerta de mi aldea llegó tu palabra un día como un surro en la mejilla como como un golpe de agua fresca allá por el mediodía tropecé con tu mirada yo yo no de verdad no sabía y no sé tú sabías nada luego me dijiste buscate un árbol frondoso por el sao de la izquierda lleva contigo una estera y espera la luna llena para que me vea bajar de la cresta de la luma no sé no encontré el árbol frondoso tampoco llevé la estera pero ya la luna llena me alumbró con sus estrellas mujer que lleva contigo la ternura de la noche mujer dame tu palabra mayor a cada momento dame tu música entera que no se escuche el silencio que si no llevé la estera ni encontré el árbol frondoso te traje mi madrugada para que la subas toda y apretado un abrazo subarnos la luna entera apretate conmigo gracias amigo apretate conmigo vale esto me lo dijeron a mi a mi hace 48 horas que te espero aunque sé que no vienes lo importante es que no dejes de esperarte porque me quedo yo sin esperanzas y tu sin nadie que te espere en La Habana Raúl Rivero como yo te amé jamás te lo podrás imaginar pues fue una hermosa forma de sentir de vivir de morir y a tu sombra seguir así yo te amé como yo te amé y en sueño no podrás imaginar pues todo el tiempo te pertenecí ilusión no sentí que no fuera por ti así es como te amé como yo te amé por poco mucho tiempo que me quedé por vivir es verbo que jamás podré volver a repetir comprendo que fue una exageración lo que yo te amé como yo te amé no creo que algún día me lo quieras entender tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti para así saber cuando yo te amé como yo te amé de la vida Santa Cruz del no duro 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 mira quiero leerte un mensaje de nuevamente Caridad Echeverría que dice Alejandro nenita monedita de oro dice Alejandro ¿tú quieres que siga diciendo cosas de ti y de mí? ¿qué es? ¿qué es? como lo diga mándate 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 pero con todo lo marino el trapo mira por acá dice Alejandro un Alejandro dice lo que más me gusta de él es la forma de hablar que tiene y Dania Roja dice fui su vecina Hilda Capetí Capdevila dice ay Alejandrito como me haces reír buen programa hoy Arlene Paredes verdad que es único dice Jenny nunca pensé que tuviera esa alegre personalidad esa enteraza mira dice y Dania Rojas que antes había comentado que fue tu vecina dice pregúntale por qué le digo Tati como se llama y Dania Rojas le mando un saludo pregúntale por qué le digo Tati oye es que limpia el cabezal aquí para toda esta vez y si no se acuerda dice Tati por algo dice Albertico Cuyol que está en el chat dice Alejandrito es el cubano más cubano del mundo que clase de caballo el Albertico es el hijo de Dino y Alberto dice que y Dania Rojas es la hija del Chino y Mirta mi alma roja tu vecina la hija del Chino del Chino y Mirta hay que limpiar el cabezal claro Mabel mira lo que dice Mabel López por aquí grandioso artista que gusto verlo muy ocurrente y tan positivo enfrentando todo por su salud muchas bendiciones Alejandro saludos desde West Palm Beach están escribiendo muchísimo Tatiana tu hija dice nenita me lo quieres robar nenita te está luchando nenita baila y no se pega mucho mira vamos a ver un video cuando llegó cuando llegaste tú cuando llegaste hace poquito Alejandrito en el aeropuerto mira para allá dale dale míralo vamos al aeropuerto este aeropuerto cuando llegaste ese eres tú cuéntame porque yo estaba al centro esperando ¿y cómo ustedes tienen eso? pero mira que bonito ese es tu papá pero con ustedes cantaron eso eso fue ahora el parecido no ustedes están ustedes están se están trabajando la esquina toda ahí otra de las ocurrencias tuyas y la muchacha ahí papi ahí papi coge papi y la muela esa niña coge la muela esa papi no podía caminar porque venía en su sillita ¿verdad? porque no podía caminar mira lo que dice Noel Álvarez Martín recuerdo Noel Álvarez Martín dice recuerdo cuando Pastor Vega llamó a Alejandro a hacer algo en las profecías de Amanda él decía Pastor te quiero en mi novena aunque no bates ni un hombro aunque no dé un mil ¿quién dice eso? Noel Álvarez Martín ¿pero en qué película? en la profecía de Amanda dice que tú le decías eso sí pero en la profecía de Amanda creo que esa fue creo que la confundimos y ahora la fui mal fue la profecía de Amanda sí ahí donde yo era representante de Pablo FG y ahora representante pero no no se pudo grabar no sé por qué yo así representante entonces llegó Jerry de la Fonte venía a contratar a Paulito y entonces yo sé cómo se le fue la musa para todo que un tipo tan profesional entonces le decía pudo por lo menos haberle sacado partido a la escena esta que coño pero tú no sabes inglés le digo pídate cuando yo cuando él se cae yo lo vengo con el pie por abajo y lo mato y él se cae y yo empiezo a hablar como que entendía el inglés digo Pastor tú no te acuerdas de la película no recuerdas de la película tuya de Receto Teresa que tú querías una escena en Vendino Cerveza en La Piloto Cerveza con Adolfo y Adorado y yo te dije Ramoncito ahora cómo te levantas no coño levanté viste no metíte no ve acá estoy loco ve acá como tú perdóname sigue la letra pero coño cómo tú empatas el pelo con las canas de la ceja cómo que el empato no sé pues los coño están iguales pero son dos íntimas una arriba y una baja ay Dios mío y entonces bueno oye entonces muchacha entonces hago así mira Pastor no te rompas la cabeza porque tú nunca has ido a una piloto a tomar cerveza de entrada no sé si no has querido ir o es que nada no te dejó pero oye esto es distinto y diferente entonces Adolfo y Abraó llega en la película nada más y nada menos que con esta niña que murió hace poco la triesta del grupo Yolandita Ruiz cuando Yolandita se puso aquella viquira en Guanagua que yo sepa que todo el mundo salió hasta los pescados salieron del agua hasta el pescado ya que esa niña era una compota esa niña era una compota bueno bien compadre entonces digo mira suéctame suéctame yo tenía experiencia de trabajar con Yaurador lo máximo cuidado lo máximo el hermano yo metí un Santa Camila de La Habana con Yaurador y que dirigía por Simán por un Michael Miranda que no le llegaron a poner la tumbaron se completan la tumbaron la chapearon los motivos no sabemos ni hace falta saber bueno bien entonces digo mira Yaurador tú entras y pides la cerveza y bueno él entra y veía la cerveza porque lo que había escrito lo que había escrito Yaurador lo que había escrito Pastor Vega no tenía que ver nada un tiro de aire digo mira Yaurador ven corriendo tú vienes desesperado que llegó la pipa y estamos viendo las cervezas aquí en la pipa y tú llegas y empiezas a meter en cabeza para que yo te llene las dos percas de cervezas pero fue un malío que yo te meto lo que estoy metiendo es espuma porque abrimos mucho la pila y formamos una clase de improvisación y Yaurador cuando yo haga así que ya yo meto un macanazo porque me sacaste de paso tú te callas y yo empiezo a hablar que tú esas son cosas que yo aprendí con Arredondo porque no era que tú querías improvisar más que nadie fuera el guión tú buscabas un gesto y el que estaba dialogando contigo cortaba eso me costó mucho trabajo con Blahín que no entendiera Blahín decía que no hay que dar hay que respetar el texto hay que dar el final como es digo mira Blahín eso es pero esta es otra cosa mi hermanito bueno conclusión con y se hicimos la escena esa con Yaurado que fue de premio aquello con Pastor Vega me apuntaló como La Habana Vieja me sembró me sembró y cuando fue de la profecía de Amanda él quería que yo hiciera el representante de Paulito y cuando empezó Jerry de la Fonte a hablarle en inglés digo yo ¿qué coño voy a ir aquí ahora? yo voy a ir americano pero ese culato es un salvaje la personalidad del carajo yo que no había salido ni de María No con el animal ese Alejandrito entre tantas anécdotas hay una en la televisión en vivo que dijiste algo de un carro mete el carruaje en la maleta o que así no, no ¿cómo fue? no, no ¿quién te contó el crimen ese? ¿cómo fue? ay Dios fue un crimen cuando los tres mosqueteros ¿quién te contó ese crimen? ¿cómo fue? Carlos Gilio pobre Gaby Lielo muy trancado de la orina con el chacabino y Lielo un tipo muy bueno era una tú se lo contaste a Jan en algún momento ¿a quién? a Jan al currito al currito no, pero es que no es el curro el curro ¿cómo fue? el curro está dando vueltas al lado de nosotros de que era un trompo yo me acuerdo lo que decía 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 casi este chiquito hay que tener cuidado con lo que se habla al lado de él porque tiene un oído todo se le pega lo decía casi no, yo no se lo pida tampoco tiene buena memoria estábamos haciendo los tres mosqueteros ay, perdón los tres mosqueteros creo que Gili era de Tañán porque los mosqueteros hicieron varias veces un viaje lo hizo Villazón un viaje lo hizo Carlos Gilí y bueno varias veces lo hizo Willy Leyva porque yo fue ya una porque yo fue una jovedera que metió a Andernay a hacer teatro a los tres mosqueteros aquel negro Andernay que es una dama porque si hay una pechona que es una dama y un tipo respetuoso y correcto y buen actor Andernay pero aquí es una jovedera esta gente bueno, bien en la aventura de los tres mosqueteros el Gilí que era muy trancado de los niños así, muy serio me dice soldado coja el coche y métalo en el baúl entonces yo yo lo hice inconscientemente y no lo hice pues para que tú dieras yo como tú dijiste tarta tarta sí pero para tirarle relajo ya la cosa para limpiarlo y lo que lo complique dice el Gilí tarta no tarta ñan lo que tú estás rectificando no es el coche en el baúl entonces bueno, le tiraste los tres mosqueteros por lamentar a Germán Navarro pero si me dijiste que era un tipo tan tan medido coge el coche y métalo en el baúl coge el coche digo, ¿cómo tú dijiste? tarta tarta no, tarta no, me digo entonces el coche en el baúl tampoco así que así que el burrito se acordó de eso no, sí yo me acuerdo como tú dijiste tarta ay, qué bueno mira Alejandrito en esta conversación muchas veces has mencionado a Orlando Casino o Malanga el gran Malanga tremendo amigo ustedes fueron muy amigos muy amigos somos aunque tengo esto somos amigos así mismo y ha sido una persona muy querida también por nosotros Alejandrito ¿qué hoy ahora mismo qué tú le dirías a Orlando Casino? coño que por qué te fuiste tan rápido por qué te fuiste tan rápido con suerte y tú hacía falta todavía hacía falta fíjate eso pero te lo digo tío pero lo digo con la pantalla ¿dónde es lo lindo? mirá todo en tu vida ¿por qué te fuiste tan rápido gordito? si tú eres Oro 22 era Oro 22 tremendo amigo y como quería a los velo sí con lo lento que era como quería a los velo y nosotros a él oye a serio estoy loca porque conocí a ti el andulón soy fanático tú casi qué clase amigo y qué se ha hecho el hijo de él Mauricio ah Mauricio está bien está bien bueno papi yo no tengo de padre de padre nada ¿qué pasa mi papi este es tu abuelo tu abuelo que es yo un tuyoto de mi nieto que estaba leyendo Ernesto Molina que dice saludos para ese gran piquete de la casa de Maca y saludos también para Inés de parte de Zapatón Ernesto el payaso Zapatón ha sido el payaso de los tres cumpleaños diré Ernest un millón de gracias por el trabajo tan lindo que haces de verdad mira iba a leer un mensaje míralo aquí a ver mamá monedita de oro que es caridad chévería pero nunca sabes qué es su cumpleaños es el 3 de mayo cumple 74 años dice qué cara más dura un romance pero quién dice eso nenita nenita de punta brava nenita tú tuviste un romance tú tuviste un romance con nenita sí de bauta de bauta 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 aquí está aquí sí está en huelpan bich nenita te está tirando tú tuviste un romance con nenita nos quisimos y nos ajustamos y esto nos quisimos y nos ajustamos y nos estrujamos y entonces el sol de frir para allá ella es una bella persona buena persona yo tengo el mejor concepto de ella o el que es mío no, ya veo ya veo debe llegar no, ya ella es tí ya ella es tí eso es lo que dijo tío eso es lo que dijo bueno te vamos ok déjame pero ven acá donde está el currito el currito ya viene para acá el currito ya viene para acá hacer, haga anécdota de cuando tú cuando hicimos vivimos de ella perdón un momento espérate tío por favor un momentico tenemos para tenemos para Alejandro esta vela cortesía de Fraggance Light es una vela de madera 100% orgánica esta es para mi santa bárbara pero voy a arroz con leche no voy a ponerle el trigo porque si le madrugamos voy a pintar un arroz con leche blanquita digamos un arroz con leche y el ramoncito ahí está 786-650-6768 precioso muchas gracias usted puede hacer su pedido ahí ahí Liana ahora viene pero nadie me ha dicho todo lo que hemos hablado que debemos un olía hace rato donde está Raffelito Laguera Raffelito viene los martes él lo viene los martes Margot no lo deja ver ese es otro personaje eso sí señor ese otro personaje y también para ti que clase de blanco no me vas a matar por lojita cortesía de Neya crafting este aparato mira para eso tú esa muestra es una a lavado mira esta foto esta foto es de un creo que de un 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 una vez que estábamos haciendo una aventura no recuerdo cuál decimos tanto a mi consorte que sí que yo te encargué que dijimos de estos tiempos yo era un soldado yo era uno de la gente que en un combate en una bronca me hieren donde yo no puedo no puedo montarme en el caballo no puedo avanzar y este socio no ahora que tiene esas libras que estaba delgadido delgadido de los chiquiticos me ha cogido así y me puso una mano en el pecho cuando yo te pongo la mano en el pecho tú me agarras con las dos manos yo te meto la mano las piernas y yo te levanto y me ha levantado y me ha puesto en el hombro y me escribió en el caballo yo tengo esa foto en mi casa y yo me estoy llamando tan delgadito cuando ya no estaba hecho un muñeco igual que tú bueno pues nada nuevamente muchísimas gracias muchas muchas gracias todos los mensajes han sido súper súper bonito y para las personas que han visto movimiento raro para aquí para allá es que tenemos una sorpresa que tenemos una sorpresa y ya está entrando no 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 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ¡Feliz cumpleaños, tío! He pedido un deseo ¿Y lo vas a decir? Dígalo Sí, lo voy a decir Que sigan siendo ustedes todos mis amigos A ver, voy a seguir siendo el amigo de todos ustedes ¡Ya vamos! ¿Viste que soy un afortunado? El día que me tocó venir El día de tu cumpleaños, Ranchi Dice por acá, dice una voz maldita Dice, y que siga existiendo el jugo de mazana Y otro deseo que sigue existiendo la VX Power para que te ayude con tu físico que tanto necesitas Y si usted también lo necesita, ahí está, 305-290-541 ¡Voy! Pueden entrar también VX Power.com Mira, quiero darles las gracias a Claudia ¡Esos cakes son una maravilla! ¡Esos cakes son una maravilla! ¡Esos cakes delicioso! Es de Claudia Pasteles Cubanos ¡Esos cakes del merengue de Cuba! ¡Esos son los cakes que hacen Claudia! ¡Que hace Claudia! ¡Ya está en Instagram! Claudia Pasteles Cubanos Lo pueden encontrar en Instagram Y pueden hacerle su pedido ¡Los cakes son deliciosos! Este es de dulce de leche Pero es una delicia Por acá Tenemos estos pies Este es de guayaba y queso Estos pies son de Carlos Ahí está Este Hay uno Que es de De espinaca Y el otro es de atún Ahí está el número 305-798-7857 Igual lo puedes encontrar así En el Instagram Baked by Carlos Estos pies Este es de espinaca Y el otro es de atún Y como siempre ¡Todo el besadito! Claro mi amor Ve a jugar Ok Y de probadita pastelera Sí mi amor De probadita pastelera Estos pasteles deliciosos Aquí hay de coco Y hay de guayaba y queso Usted puede hacer su pedido Con estos pasteles Deliciosos De probadita pastelera Aquí está Aquí todo el mundo quiere comer Hasta las hormigas quieren comer Saca la hormiga de ahí A ver Prueba recién Prueba Prueba Eso es una delicia Ay que rico Eso es una delicia Yo entiendo las hormigas Espérense Ok Voy a atrás Déjame buscar el marcador Ah bueno Ya me entiendo Ay si Ok Bueno Nada Dale las gracias a ustedes Y darte las gracias a ti Una vez más No gracias a ti Por verme dado la oportunidad De compartir contigo No a nosotros Porque quiero que te llevas una cosa Tú eres hija de dos personas Que yo quiero mucho Y me querían mucho Porque tu papá Y Raulito Era sabroso Muchas gracias De verdad Chicos Nos vemos la próxima semana Ale Gracias Kiko Kiko La pesta el último Ale Gracias por haber Tiene que contar Muchas gracias A mi hijo de tu papá Vale Que tal Gracias Gracias De Cuba son Las canciones que te traigo De Cuba son Mis costumbres Mis arraigos De Cuba son Tanta gente por el mundo De Cuba son Mis pesares más profundos De Cuba son Mis amigos y mi infancia De Cuba son Mis colores, mi nostalgia De Cuba son Tanta gente por el mundo De Cuba son Mis pesares más profundos De Cuba son La gente buena De Cuba son Imagínate todas mis penas De Cuba son Todos mis llantos De Cuba son Son mis quebrantos De Cuba son De Cuba son Coralita Todas mis penas De Cuba son Todos mis llantos De Cuba son Son mis quebrantos La tierra te duele La tierra te da La patria se lleva adentro Cuando más le consentan De Cuba son De Cuba De Cuba Ramoncito Con sus cosas ricas Te digo yo De Cuba son Oye, mira que rumba aquí se formó De Cuba son De Cuba le cantro Con sus dicharachos Óyelo De Cuba son También de Alejandrito Llegó con su batón De Cuba son De Cuba son De Cuba miran Dice el que está por allá mamá De Cuba son La fiesta se puso buena Así que echa pa' acá De Cuba son De Cuba también De Anel y Brito Oye De Cuba son En este día de cumpleaños tío Yo te felicito De Cuba son De Cuba miran Coralita y Ramoncito Oye De Cuba son Oye, mira que rumba Mi gente aquí se regó De Cuba son De Cuba Las macas que queremos Mírala por allá De Cuba son Oye, qué rico Quimparag y para vos De Cuba son De Cuba Alejandrito y Raciel De Cuba son De Cuba son Ay, ahora te regalo Mi prosa y esta canción De Cuba son Oye De Cuba son 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 La tierra te duele La tierra te da La patria se lleva adentro Cuando más lejos estás La tierra te duele La tierra te da La patria se lleva adentro Cuando más lejos estás La patria se lleva adentro Cuando más lejos estás